34 personas acusadas por diferentes delitos de peligrosidad, reporta en su informe semanal la Policía Nacional. Al domingo, es decir el día de ayer, 1 de octubre del año 2023 y durante este periodo la Policía Nacional ha capturado a 34 delincuentes por delitos de peligrosidad. Muy importante decir, hemos capturado más delincuentes pero 34 por delitos de peligrosidad. 4 autores de muertes homicidas, 17 por robo con intimidación, asalto, 13 por abastecedores de droga y dentro de las evidencias ocupadas tenemos 12 libras de marihuana, 6, casi 7 kilos de cocaína, una camioneta, 3 motocicletas y 11 armas de fuego. Aquí tenemos, está preso el autor de la muerte homicida en Matagalpa, Axel Moisés Silva Martínez. Dos presos, autores también de muerte homicida en el Distrito 2 del Departamento de Managua, Tony Bismar Mejía Espinosa y José Alfredo García Celedón, que atentaron contra la vida y quitaron la vida a Ramón Antonio Jaén. Este delito fue cometido el 7 de septiembre en Bataola Sur, de este año en Bataola Sur, ya están capturados y remitidos a la orden de autoridad competente. Presa también la autora de muerte homicida en el Distrito 7 del Departamento de Managua, Yuri del Carmen, Lario Arróliga, quien con un arma cortopunzante, cuchillo, asesinó a Yoni Reinaldo Ocon Hernández, causándole la muerte por rencía. Luego tenemos dos presos por delitos de robo con intimidación, asaltos en el Distrito 10 de Managua, Álvaro Franklin Urbina y Daniel Martínez Méndez. También tres presos por delitos de robo con intimidación, esto es en el municipio El Viejo, allá en Occidente, en Chinandega, José Filemón Ordóñez Cáceres, Jerry Alexander Leiva Rodríguez, Saúl Jonathan Vilches Núñez, a quienes se les ocupó una camioneta y un revólver. Estos se dedicaban al robo con intimidación, asalto. Dos presos por delitos de abastecedores de droga en el Distrito 8 de Managua, Jeffrey José Luna, Eliseo Villalta López, a quienes les ocupamos 5 kilos con 840 gramos de cocaína, casi los 6 kilos. Presos también por abastecedores de droga en el municipio de Bluefields, Luis Gustavo Cadenas Miranda, a quien se les ocuparon 5 libras de marihuana que transportaban en un autobús de transporte interdepartamental. Para Noticias 12, Gloria Campos.